¡Suscríbete al canal! Medio Tiempo Javier Aquino pide que la rivalidad se quede en el campo. El jugador de Tigres estará presente en la ceremonia de protocolo previo al partido de rayados UBS. ¡Sacatepec de la Copa 1010 Medio Tiempo! F.C. Juárez Medio Tiempo Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Maradona Sin presión alguna por eliminación en Copa Medio Tiempo 2 14 Javier Aquino pide que la rivalidad se quede en el campo. Medio Tiempo 0 50 La firma española Zen Ferrero abre sus puertas en México. Medio Tiempo 2 58 Exalitros Mundo del Rey de los Deportes en Béisbol Sin Fronteras Medio Tiempo 24 7 Exalitros Corazón está golpeado Andrés Andrade Medio Tiempo 1 19 Exalitros Nuevo Balón Rosso de la Liga 1010 está listo para comenzar a rodar Medio Tiempo 2 19 Enamorada de Cruz Azul El lado B del Chelito Delgado Medio Tiempo 6 20 ¿Qué dijo el piojo sobre Vargas Tras Penal fallado? Medio Tiempo 0 34 Sultanes es bicampeón Y va por revancha Serie del Rey Medio Tiempo 1 31 Estamos dolidos por la derrota Marchesin Medio Tiempo 1 2 No se tiene que andar matando gente Barra FC Juárez Medio Tiempo 1 4 Lo mejor del Rey de los Deportes en Béisbol Sin Fronteras Medio Tiempo 8 Fuerza Guerrera celebra 40 años de carrera Medio Tiempo 5 39 Barras de Tigres Y rayados serán fichados Medio Tiempo 2 17 Porque Mbappé no cambiaría su celebración Medio Tiempo 0 37 Lorenzo Reyes sabe que sin victorias no puede pedir más paciencia Medio Tiempo 1 8 Siguiente no se tiene que andar matando gente Barra FC Juárez Video de Medio Tiempo El médico Marco Hernández informó que el aficionado de Tigres atacado el domingo pasado por seguidores de los rayados de Monterrey Y previo al clásico Regio sigue en peligro de muerte Pero estable Mientras no salga de terapia intensiva Es un paciente en peligro de muerte Pero ha tenido buenos avances y ya el médico neurocirujano nos dirá en qué momento lo empieza a despertar Detalló En entrevista con Azucena Oresti para Grupo Fórmula El médico añadió que la recuperación del joven podría tardar varios días Pero que avanza sin contratiempos Está evolucionando bien No se ha atrasado Está sedado Estamos haciendo que repose su cerebro para que se desinflame y tenga mejor evolución La evolución es lenta Llevará días, tal vez semanas Pero es un buen dato que no se haya retrasado Va estable, lento Son cambios muy despacios Agregó El aficionado de Tigres fue operado tras la agresión Por lo que Hernández dijo que las próximas horas serán críticas para conocer su evolución médica Más noticias en MSN Los escándalos más sonados del deporte Galería de Az Los escándalos más sonados del deporte